Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes, a Nico. Bueno, queríamos comentarles que el miércoles 10 de julio, a partir de las 19.30 horas, en el aula magna del Colegio Nacional, va a haber una charla a cargo del doctor en Astrofísica, Alejandro Cloquiatty García. Él es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, hizo su especialización y su doctorado en la Universidad de Texas, en Austin. Sí. Alejandro está muy ligado a Bragado y al Colegio Nacional, porque su mamá y su tía son de Bragado, ambas exalumnas del Colegio Nacional, su padre también, y la última vez que estuvo Alejandro en Bragado fue allá por el 86, creo, cuando pasó el Cometa Halley, dando una charla con un compañero de facultad. Alejandro es ganador de muchos premios, y solo por mencionar los dos más importantes, en el 2007 recibió el premio Gruber a la cosmología, que entrega la Fundación Gruber y la Unión Astronómica Internacional, y en el 2011 recibió, junto a otra gente, el premio Nobel en Física. Así que es alguien muy importante, a quien estamos muy contentos de convocar. La charla, el nombre de la charla o el título de la charla va a ser Explosiones Cósmicas, de lo cual te puedo hablar más, Federico. Bueno, antes de pasar al detalle del evento, ¿esto es abierto para todo público, gratuito, hasta que está orientado? Sí, exactamente, abierto a todo público, estamos convocando de hecho a gente de la zona, no solamente de Bragado, esperamos que se sumen muchos, y es gratuito, completamente gratuito, por supuesto. Bueno, Federico, en tu caso vamos a consultarte, ¿de qué se va a tratar esta propuesta para los próximos días? Sí, muy buenos días. Sí, la visita de Alejandro coincide como parte de las celebraciones a nivel mundial que se están haciendo por los 50 años, la llegada del hombre a la luna, y en esta oportunidad Alejandro viene con esta charla que es muy importante porque él está especializado en el estudio de las supernovas, que son la muerte de las estrellas, que son los originarios de toda la fuente de vida que hay en el universo. Las muertes de las estrellas están asociadas con la creación y la destrucción al mismo momento porque la muerte de una estrella libera todos los materiales principales para la creación de vida en el universo. Y su estudio es muy importante para conocer el tamaño, la profundidad del universo, la composición química de los materiales que componen el universo y por ende el de todos nosotros. Es un estudio muy importante, ustedes recordarán el caso del Rosarino que descubrió desde la casualidad la explosión de una supernova en una galaxia que filmó él, que fue uno de los pocos en el mundo que se pudo lograr. Bueno, a ese nivel de desarrollo, ese estudio tan profundo que se hace por parte de la supernova es muy importante. Por eso la visita de Alejandra es muy grande porque nos permite conocer qué se está estudiando en este momento sobre el conocimiento de supernovas, la evolución de las estrellas, la evolución del universo y llegar a conocer en profundidad los estudios que se hacen de manera internacional conocidos por él de primera mano. A nosotros no llegan por las publicaciones o por lo que nos enteramos por las noticias, pero él está trabajando de manera directa en esa producción de los descubrimientos. Bueno, realmente Federico, una charla muy interesante con una persona sumamente calificada. Sí, es muy importante la visita de Alejandro Abragado, hacerlo en el Águla Magna para nosotros del Colegio Nacional es muy importante porque es el lugar donde el Club de Astronomía nació, por eso brindar nuevamente esta charla por parte de un exalumno también es muy importante para todos nosotros y realmente nos pone muy contentos e invitamos a todos a presenciarla porque si bien es una charla que parece a simple vista muy elevada, la realidad no lo es, es algo que manejamos todos los días y que realmente vamos a salir muy asombrados del conocimiento y de todo lo que implica saber sobre las estrellas. Bueno Adela, por último, recordamos el día y horario de la charla. Sí, miércoles 10 de julio a partir de las 19.30, gratuito, abierto a todo público, en el Águla Magna del Colegio Nacional. Que sea de la mejor manera. Muchas gracias, los esperamos.